Bueno, vamos a hablar un poquito de esa tendencia a correr inquilino hacia delante, echado así hacia delante en esta posición. De acuerdo que estoy seguro que muchísimos lo veis y estoy seguro que os ha venido a la cabeza algún compañero o alguna compañera que corra y que corre en esta posición. El principal problema de esto es que nunca vamos a tener una postura eficiente en el core para transmitir fuerzas desde el suelo, algo que es súper importante, a la hora de correr y a la hora de tener unas buenas mecánicas de carrera y que sean eficientes. Es por ello que os voy a dar alguna estrategia para un poco mejorar esta postura, especialmente también si queréis mejorar vuestra sobrecarga en la espalda, porque al estar inquilinado hacia delante, mi curvatura lumbar va a llevar hacia extensión, provocando esa compensación y en este caso voy a sobrecargar muchísimo mi columna lumbar. ¿Qué puede provocar esta tendencia a ir echado hacia delante? Bueno, en primer lugar, un exceso de tensión en los flexiones de cadera en toda esta zona de aquí y una falta de activación, no de activación, más bien un problema de reclutamiento y que el glúteo no se active en el momento correcto. Por lo tanto, vamos a empezar simplemente con un estiramiento dinámico para esta zona de aquí de los flexiones de cadera. Os vais a echar una zancada hacia atrás, elevando el brazo del mismo lado, haciendo una retroversión de cadera, que si me habéis visto en otros vídeos ya tenéis que saber lo que es. Es esa báscula posterior de la pelvis, contrayendo los abdominales y el glúteo de la pierna posterior. Aquí aguantaría tres segunditos, cambio de pierna y hacia la otra. Tendréis que buscar estiramiento en esta zona de aquí. Podéis llegar más atrás con la pierna, si queréis, siempre y cuando hagáis esa retroversión de cadera, notéis mucho estiramiento aquí. Aquí podéis respirar tirando el aire, en primer lugar. Cuando subo, inspiro. Podemos meter unas 10 repeticiones de cada lado. Bueno, en segundo lugar, debéis entender que la carrera a pie no es simplemente mover las piernas a una altura concreta de la superficie. Es un ciclo de carrera en el cual debo llevar la rodilla primero hacia arriba y después buscar un ligero ataque del suelo. Esto a velocidades lentas es un poquito complicado, pero debemos entrenarlo muchísimo porque nos va a mejorar muchísimo la eficiencia corriendo. ¿Qué ejercicio os puedo proponer en este caso? Podéis hacer el ejercicio que os puse en el vídeo anterior de simplemente hacer un cambio y atacar el suelo manteniendo la estabilidad, pero en este caso vamos a utilizar una pared o un árbol. ¿Qué debemos buscar? Simplemente colocando las manos en el árbol, en este caso, voy a llevar una rodilla a la altura del pecho y voy a hacer un cambio muy rápido de piernas, siempre lanzando primero hacia arriba la pierna que está en el suelo. Golpe seco y mantengo mi postura. Ahí, 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 trabajando ese ataque de esta pierna hacia abajo. Podéis hacerlo también con una sola mano. De acuerdo, esa intencionalidad a la hora de bajar el pie va a provocar que mi cadera vaya hacia adelante, vaya extensión, mi glúteo va a funcionar un poquito mejor y por lo tanto vamos a tener una postura más extendida. También es muy importante en este caso todo el trabajo de respiración, todos los ejercicios que publico para mejorar los problemas de espada también vienen perfectos para recuperar un poco esta funcionalidad de la cadera, reducir esta sobrecarga a nivel lumbar y que poco a poco nuestra carrera sea en una posición un poquito más erguida y muchísimo más eficiente. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que estéis muy atentos a la cuenta porque viene muchísimo material interesante para ayudaros a todos. Recordad que tenéis en mi perfil un enlace en el que os podréis descargar de manera totalmente gratuita una masterclass de fuerza y técnica de carrera. Muchísimas gracias por ver el vídeo y os veo muy pronto.